¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de empezar con el vídeo del día de hoy te quiero mandar algunos saludos, seguramente aquí en la pantalla te van a estar apareciendo algunas imágenes. Saludos a Yvette Avendaño Mejía, a Elizabeth Pérez, a Miriam John Juan Yagami y a Liliana Gual. A ustedes gracias por compartir mis vídeos y si tú quieres saludos pues los pido en mi página de Facebook. Así que aquí abajo en la caja de descripción te voy a dejar el link para que vayas y pues cuando yo pida saludos comentes por ahí. Pues bueno, nuevamente estamos con uno de estos vídeos acerca de alguna noticia muy interesante que esté sucediendo en Corea del Sur. Y es que la verdad la noticia de hoy no es nada agradable. Creo que es interesante al menos saber qué está sucediendo en Corea del Sur. Si es que nos gusta el género del K-Pop, si nos gustan los dramas o simplemente como curiosidad. El tema es sobre la actual situación que está viviendo Corea del Sur y es que es sabido de todos, si es que ustedes están informados sobre este tema. Que la presidenta Park Jung-hye está envuelta en un escándalo político, en un escándalo de corrupción, de manipulación. Y eso está afectando gravemente a la sociedad coreana. Si tú te quieres enterar qué es lo que está sucediendo con este asunto en Corea del Sur y cómo es que el K-Pop se ha visto involucrado en esto, pues quédate conmigo en el siguiente vídeo para que te enteres de toda la información. Pero no sin antes recordarte que si te quieres seguir enterando de todas las noticias que surgen alrededor de tus idols de K-Pop favoritos, te suscribas a este canal, acá abajo en el botoncito rojo que dice suscribirse, le picas y así YouTube te va a avisar cada que yo suba un nuevo vídeo de noticias. Te recuerdo que estoy subiendo por lo mínimo 3 vídeos a la semana con noticias en este canal. Dicho esto, vamos a comenzar con el vídeo del día de hoy. Los problemas políticos en Corea del Sur continúan. Y es que, si ustedes recuerdan, hace algunos días les informé cómo los actuales problemas que enfrenta la República de Corea del Sur afectan el K-Pop. Pues ahora la sociedad coreana se ha reunido para manifestarse en contra de la actual presidenta del país. Y es que lejos estamos de que Corea del Sur sea solo un país lleno de K-Pop, historias románticas y divertidas en los dramas. Pues al igual que muchos otros países, Corea también enfrenta serios problemas. En anteriores años, el gobierno coreano se había encargado de que los problemas sociales, económicos o políticos se resolvieran rápidamente para que no dañaran la imagen que el país proyecta a nivel mundial. Y no frenar así el despunte tecnológico, comercial y económico en el que se encuentra Corea del Sur luego de su recuperación que inició en las dos décadas anteriores. En recientes días, la sociedad coreana se ha reunido en las calles de Seúl para llevar a cabo lo que hasta el momento en la historia del país se considera la manifestación más grande de Corea del Sur. La manifestación que junto a cientos de miles de personas y diferentes organizaciones fue para pedir la destitución del cargo de presidenta a Park Jung quien en la actualidad desempeña el papel de presidenta del país. El motivo de pedir que sea destituida de su cargo es por el reciente escándalo político de corrupción y tráfico de influencias en el que está envuelta luego de que se descubriera que una persona detrás de ella manipulaba la vida y decisiones de la mandataria surcoreana. Todo esto surgió cuando se descubrió que la presidenta estaba siendo manipulada por Choi Soon-sil una amiga de la presidenta que no posee ningún cargo público en el país y que presuntamente modificó los discursos intervino de forma oculta en asuntos de estado y captó fondos de forma ilícita utilizando su influencia para después apropiarse de parte de ellos. Información proporcionada por ABC International da a conocer que alrededor de 1.500 organizaciones civiles fueron las que coordinaron la organización de esta manifestación para presionar sobre el tema y que se llegue a una solución. Cabe mencionar que la manifestación fue pacífica y tenía como objetivo llegar a la Casa Azul donde actualmente reside la presidenta. Además, los manifestantes encendieron algunas velas para acompañar la manifestación. Actualmente, el número de personas que piden la renuncia de la presidenta aumenta considerablemente y su popularidad cayó hasta en un 5%. Dentro de las acciones que realizó la amiga de la presidenta fue forzar a las principales empresas surcoreanas, entre ellas Samsung y Hyundai, a donar millones de dólares a dos organizaciones y luego canalizar parte de los fondos a sus propias compañías fantasmas en Alemania. Esta mujer de 60 años es hija de Choi Tin Min, fundador de la secta Iglesia de la Vida Eterna, una extraña amalgama de varias religiones que aparentemente se convirtió en mentor de Park, tras convencerla de que era capaz de comunicarse con su madre después de que ésta fuera asesinada en 1974. Debido a esto, gran parte de los surcoreanos creen que una especie de chamán ha estado gobernando su país en la sombra durante los últimos cuatro años. Información de ABC International Este asunto sigue poniendo en jaque algunos de los eventos de K-Pop más esperados. Aunque los organizadores de los MAMA no han declarado nada sobre los rumores que han surgido de afectación, es claro que los ánimos están decaídos en la nación. Lo que pone aún más en peligro a los idols, ya que el público se encuentra sensible y cualquier paso en falso de los grupos o idols podría detonar en un enojo entre los fans. Por otro lado, los idols han mostrado sus ánimos a los fans y han enviado mensajes de fuerza para sus compatriotas ante esta situación. En recientes días, la canción debut del grupo Girls' Generation Intro to the New World fue tendencia en Corea luego de que ésta fuera cantada como símbolo de lucha en la manifestación y se convirtió en número uno en diferentes sitios de descarga. Asimismo, luego de casi 10 años, la canción nuevamente fue el centro de atención. Anteriormente, esta canción ya ha sido utilizada como símbolo de protesta por otros ciudadanos. Esto gracias al mensaje positivo que contiene esta canción. Y pues bueno, chingus, esta es la información que yo les tenía. Esto es lo que está sucediendo en Corea del Sur con este asunto pues bastante delicado. Cabe mencionar que las fuentes que utilicé pues no son fuentes de K-Pop ni páginas de Facebook. Esta vez son sitios de noticias internacionales y sitios de noticias pues verídicos, ¿no? Porque creo que esto ya se trata de un tema un poco más allá de creer o de decir. Pero bueno, creo que esta situación no me parece sorprendente porque aquí en México estamos acostumbrados que hay cientos de manifestaciones por cualquier cosa. Entonces creo que no me llega a sorprender. Me sorprende el hecho de que sea Corea del Sur donde se estén manifestando. Porque cabe mencionar que en los países asiáticos pues pocas son las manifestaciones, poco hay la cultura de manifestarse por algo que no les gusta. Porque creo que la sociedad coreana cuando algo se está haciendo mal las mismas personas que lo están haciendo mal tratan de corregir sus errores. Desafortunadamente esto está sucediendo en Corea del Sur. ¡Qué mal por ellos! Pero bueno, es como importante saber qué está sucediendo alrededor del mundo. No solamente estar como centrados en el K-Pop, en los dramas, que o sea, está padre porque es lo que nos gusta. Pero igual no está de más conocer la situación del país, ¿no? Y quitarnos un poco esa telaraña de que Corea del Sur es solo K-Pop, Corea del Sur es solo diversión, Corea del Sur es un país súper hermoso, de primer nivel, lleno de cosas bonitas y arcoiris. Y no, tiene problemas al igual que otros países y creo que esa parte es la que deberíamos de entender muchos fans. Que idealizamos un Corea nada más porque vemos dramas o porque escuchamos K-Pop. Y pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Aquí abajo en los comentarios no olviden dejarme su opinión acerca de este tema. Recuerden suscribirse. Aquí abajo hay un botoncito rojo. Le pican y se suscriben. Es totalmente gratis. En verdad no les cuesta nada. Así me ayudan a que yo les pueda seguir trayendo más información sobre el K-Pop, sobre nuevos grupos. Porque hay mucha información que voy a darles en estos días. Así que esténse al pendiente. Y recuerden que tengo redes sociales. Acá abajo en la caja de descripción les voy a dejar los links. Y si no, de todos modos en la pantalla les van a estar apareciendo. Y también les voy a dejar un link a mi segundo canal donde subo videos con opiniones, reacciones, tags, retos de K-Pop. Todas esas cosas por ahí. Si gustan lo pueden checar. También recuerden que pueden darle like y compartir este video con todos sus amigos. Y seguramente aquí en la pantalla les van a estar apareciendo algunas otras sugerencias de otros videos que he estado subiendo a este mismo canal. Y pues nada, recuerden que yo soy Shiro para Shiro no Yume. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye. Adiós.